Se llama Anillo Grabado, dice así Oh, maripón de los, en el lado del corazón Y si al correr de los años me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro, te miro, te miro y te miro Bras al pasar Me entrego en todo, suspiro, suspiro, suspiro Criéndote hablar Y si en tu mano llevas un río grabado De esa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Un saludo a Colombia Y si en tu mano llevas un río grabado Y en esa mujer que yo Mi nombre que te adoró Si yo te encuentro, te miro, te miro y te miro Bras al pasar En el corazón Entrego en todo, suspiro, suspiro, suspiro Suspiros, suspiro, suspiro Queriendo que hablas Y si en tu mano llevas un río grabado Y en esa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Y en esa mujer que te adoró Y en ese ahora Y en la mujer que te adoró Y con el compa Mirapans ¡Animo! ¡Ánimo yours!